Luego de que la América de Cali en el primer tiempo ganara dos goles por cero tranquilamente, en el segundo tiempo inexplicablemente el equipo se cae, Junior lo iguala dos por dos y compromete seriamente su clasificación a los playoff. Hermano, la verdad es que no tenemos nada, un partido ganado, un partido ganado, ganable, pero es que no tenemos nada con esa América hermano, no tenemos nada. Vamos ganando y se ve así, no viejos, en el propio Pascual Guerrero en nuestra casa, no pa, que llegue rápido junio viejo, nuevos jugadores, nuevos técnicos, ya. Partido malo, 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 el técnico no supo administrar el marcador, en vez de meter un volante de marca y meter otro de delantero, necesitamos que Tulio se vaya, que Tulio entregue el equipo, eso es lo mejor que nos puede pasar. Borja, Borja un man de ciento y pico millones de pesos mensuales y no corrió 45 minutos huevón, no hay nada, no hay nada ahí, que vayan todos. No, definitivamente los jugadores se pararon, han sacado dos técnicos, que es Hernán Torres y el Polilla de Silva, que se larguen. No puede ser que un planteamiento bien dado del primer tiempo se caiga en el segundo tiempo por los cambios mal hechos, menos más se acabó el partido porque si no perdemos. Pues un partido que estuvo en el primer tiempo fue un partido abierto, en el segundo tiempo pues afortunadamente el técnico jugó a encerrarse, y eso fue lo que nos costó el empate. Qué triste ver a unos jugadores que se les paga por jugar y terminar perdiendo, perdiendo, porque terminamos perdiendo, porque ya completamente estamos eliminados. Era un partido que estaba ganado, solucionado, solo de mantenerse, de pararse fuerte en la mitad del campo, buscar, aprovechar las oportunidades. Putumayo América, Putumayo, por favor dirigencia, hay que jugar. ¿Cree usted que es culpa del técnico o de los jugadores? Porque ya van dos partidos donde... Son culpa de los jugadores, los jugadores que no le ponen garra, no le ponen amor a esa camiseta, no le ponen nada a eso. ¿Qué pasa con la actitud? Que no quieran correr, el que no quiera meter, que se vayan, que se vayan todos, que se vayan. Ambos tienen responsabilidad, más que todo del técnico, no supo administrar los dos goles de ventaja. ¿Crees que le alcanza a la América para llegar? No, ya estamos eliminados, ya toca sacar a la mitad del equipo, cambiar de arquero, necesitamos un buen arquero, no un arquero dentro de los tres palos. La verdad, de pronto tenía que hacerse un milagro, porque vamos en empate, derrota, un triunfo que ya llevamos asegurado en el bolsillo, pero afortunadamente, como te digo, nos empatan en el partido. Esto no es juega, viejo, esto no es juega, esto no es equipo del otro lado, esto es América, esta es la pasión de un pueblo, viejo, el pentacampeón, el que hizo historia, mejor dicho, América donde vaya esa historia, viejo, esto es una bola para nosotros, viejo, no se puede. ¡Gracias!